Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos video con el campeón de la Champions que suma dos victorias en dos juegos de Premier League, pero aún con el mercado de fichajes abierto, el equipo tendría cambios en el plantel. Por un lado se iría Emerick Laporte hacia el Al Nacer de CR7, pero por el otro estaría cerca de llegar el relevo de Rijad Mahrez. Jeremy Doku, futbolista belga del Rennes, podría arribar a Leti Hat por una cifra en torno a los 60 millones de euros. El Al Alí quiere a Rodrigo Depol, es el nuevo objetivo del equipo que ha fichado ya a Mahrez, Firmino, Eduard Mendy, entre otros, y el equipo árabe ya ha abierto conversaciones con el club colchonero e incluso ha pasado una oferta formal de 32 millones de euros para llevarse al argentino campeón del mundo, como indica Fabrizio Romano. Giuseppe Marotta, CEO del Inter de Milán, habló sobre dos posibles fichajes para su equipo. De Benjamin Pavard, confirmó que están en negociaciones y harán todo lo posible, aunque sabe que el Bayern necesita primero atar un relevo para el jugador que desea salir. Por otra parte, sobre el chileno Sánchez, afirmó, Alexis tiene muchas ganas de volver al Inter, es verdad. Sergi Nodest llega a Países Bajos, en donde se hizo profesional con el Ajax, pero ahora jugará con uno de sus clásicos rivales. El PSV, a donde se incorpora, cedido, y aunque el Barça no gana dinero directamente en esta operación, sí se ahorra el 50% de su salario, equivalente a 5 millones de euros. Con la salida del norteamericano, llegaría el portugués Joao Cancelo para ocupar la banda derecha, y es que según comunica el diario OAS, el trato con el Manchester City está por finiquitarse en una sesión con opción de compra valorada en 30 millones de euros, si Cancelo llega a jugar durante la temporada al menos un 70% de los partidos. La polémica tras la consecución del Mundial Femenino por España llegó en la condecoración tras el beso de Rubiales, presidente de la Federación Española, hacia la jugadora Jenny Hermoso. Un gesto que para muchos es sexista y hasta de abuso de poder, ha desatado que incluso se pida la renuncia del presidente, y éste haya tenido que declarar sobre el tema así. Hay un hecho que tengo que lamentar, y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. A pesar de ello, la futbolista declaró. Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa de ganar un Mundial. El Presi y yo tenemos una gran relación, concluyó la campeona del mundo. En el último partido de la Liga Española ayer, Betis y Atlético empataron sin goles, pero esto no fue impedimento para que Isco Alarcón fuera elegido nuevamente como MVP del partido, así como lo fue en su estreno cuando los Béticos ganaron contra el Villarreal. Esta vez intentó 61 pases, de los cuales 60 llegaron a su destino. He pasado momentos complicados, he contado con ayuda familiar, con ayuda psicológica y al final la salud mental es importantísima. Mi pasión es el fútbol y estoy contento de seguir disfrutando de mi profesión, declaró Isco tras el juego. Gonzalo Montiel llegaría al Nottingham Forest desde el Sevilla a préstamo con opción de compra por 11 millones de euros, como indica Fabrizio Romano. El colombiano Dubán Zapata estaría cerca de dejar el Atalanta. Las negociaciones avanzadas entre su club y la Roma conducirían a que el delantero acabe vistiendo los colores de la loba. La historia de Mason Greenwood en el Manchester United ha terminado. Recordemos que el jugador fue acusado por intento de violación, pero este año se le retiraron los cargos. Pese a esto, el club inglés acaba de anunciar que en común acuerdo con el jugador, han decidido ponerle fin a su historia dentro del equipo de Old Trafford. Si es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!